de inversiones a fielo estrella haciendo este infomercial por supuesto escuchando los consejos de los que sí saben de joyería en su estado que pueden observar un poco y seguimos con nuestros amigos y le damos la cámara inmediatamente a anderson para que nos diga y nos explique un poco nos abrimos acá los jóvenes a quitar para ustedes que son los necesarios a veces uno está en la calle pero a veces en inversiones fallo porque no tiene efectivo no aseguran el dinero que dice que pasen a una hora que pasen dos horas eso también es delicado e inversiones a fiela estrella creo y asumo y lo podemos decir con certeza que le brindan al cliente con responsabilidad un mejor trato pero qué mejor que ustedes que nos expliquen cuando uno viene para acá a traer una joya una prenda a la venta o para el peño si deben esperar horas días meses para su cancelación no no nada o sea todo aquí inversiones a fielo estrella lo que hacemos en el momento de vendernos una prenda inmediatamente si no tenemos efectivo como prefiera la persona si es efectivo o transferencia en estos momentos que son tan difíciles a veces el efectivo es preferir la transferencia mayor seguridad exacto que trabajamos con todos los bancos para llevar a la clientela la mayor satisfacción y seguridad si no tienes una cuenta de banco no te hace enviar y si la tenga para que no tenga mayor problema porque si no tiene la cuenta de banco el corre el riesgo de que con esto de que no hay efectivo no le puedan hacer la transferencia se acuerda se adquiere mi prenda yo no tengo cuenta de banco pero puede enviar a mi hermano o un familiar que sea debidamente identificado para hacer la transacción o viene conmigo para entregarla como lo propiedad exacto pero es más seguro el horario trabaja van a trabajar de lunes a viernes o también trabajamos trabajamos de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde horario corrido corrido o sea de mediodía todos estamos aquí exacto eso es excelente trabajo con el horario navideño también es importante asegurar la su prenda en el mejor precio que le den el justo valor que él evalúe yo puedo venir sencillamente evaluar mi prenda si no es un compromiso lo evaluamos le damos un presupuesto y ella puede hacer negocio con nosotros inmediatamente lo que pasa es que a veces uno asume un valor de una prenda y a veces o está por debajo o está por encima del mismo y eso puede ocasionar a veces o la alegría o la decepción pero es preferible tener claro cuánto vale su moya para poder estar seguro de lo que ya vale bueno vamos a repetir nuevamente estamos ubicados donde en el centro comercial navacente tres direcciones aquí en el navacente y aquí entrando entrando se consigue con la amabilidad el confort la seguridad de que su inversión está segura donde más en inversiones el zafiro estrella el oro la plaza como inversión que capitaliza más el oro la plaza obviamente lo bueno saberlo para que la gente que tiene en su casa el oro la plata esa que le regaló le regalaron a usted en un momento dado y necesita hacer la inversión aproveche entonces de visitar a los número uno de la costa oriental del lado y no es por algo estamos haciendo de influenciar colocando nosotros porque lo recomendamos definitivamente seguridad el mejor precio para usted la cámara asociada para despedirse y dar un mensaje a todos los que nos ven a través de radiolago.com y mediolago.com y que nos visiten porque serán satisfechos y contentos y recuerden nuestro número de contacto es el 0414 638 075 para visitarlo y hacer su info mensual directamente desde su tienda a través de peor al aire radiolago.com mediolago.com por supuesto también acompañando de 6 a 8 de la noche por tropical 100.1 fm la nueva compañía